Cuba Información Cuba era azotada por el huracán Matthew. A pesar de no haber víctimas mortales, pues ha habido incontables daños materiales, miles de viviendas destruidas parcialmente o totalmente en varias localidades de la provincia de Guantánamo, especialmente Imias, Maixí y, sobre todo, esa ciudad bella, ciudad Baracoa. A pesar de eso, el gobierno cubano decidía enviar una brigada de solidaridad al hermano país de Haití, que ha sufrido mucho más, sobre todo porque no cuenta con el sistema de defensa civil de Cuba. En Haití hay conteos de las personas fallecidas muy diversos. Hay quien dice que han sido 400, otros que 500. Naciones Unidas está hablando de 1.000, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que ha sido un verdadero desastre humano. También hay que decir que ha habido fallecimientos en la República Dominicana, 4 y, en Estados Unidos, 20. Curiosamente, luego se dice que es el socialismo el que falla. Incluso el país capitalista más poderoso y rico del mundo, pues al final no puede proteger a su gente. El gobierno cubano enviaba 38 profesionales del colectivo del contingente internacional de médicos especializados en enfrentamientos de desastres, la famosa brigada Henry Ripp, inaugurada por Fidel en 2005. Y estos 38 profesionales se han unido a los 600 que ya estaban en terreno en Haití. Y recordemos que desde 2005, más de 7.000 médicos, médicas de Cuba han prestado ayuda en 17 naciones dentro de este contingente especialmente creado para las catástrofes y emergencias. No estamos hablando aquí de las brigadas médicas generales. Bueno, pues vamos a conversar sobre los efectos del huracán, sobre la defensa civil y sobre la solidaridad interna y externa de Cuba y de la revolución cubana en general. Sí, así es. Haití, la tantas veces olvidada, tan así que para que salgan los medios de comunicación tienen que ser por catástrofes de este tipo y ni siquiera se ponen de acuerdo en cuál es el número de muertos. Y yo creo que justamente ante eso tenemos la respuesta de Cuba que lo que hace es enviar médicos y no enviar médicos como una atención humanitaria sin más, sino que ellos ya estaban allí. Y estaban allí porque también lo estaban cuando fue en el 2010 el terremoto de la isla, que ahí otra vez se volvieron a acordar de Haití, pero Cuba también ya estaba allí, no fueron los primeros en llegar, sino que ya estaban. Y creo que es una de las cosas más interesantes, tanto de la brigada médica como de la manera de concibir la solidaridad dentro del sistema político cubano y de la sociedad en general, porque cuenta con un gran apoyo de la solidaridad de la sociedad cubana, el hecho de que Cuba sea reconocida a nivel internacional por estas acciones y por la manera de proceder. Y creo que eso marca también cuál es la línea de sus relaciones exteriores, porque el acordarse de los vecinos que tienen estos problemas tan graves, como comentabas tú, no contar con un sistema de defensa civil que ponga en el centro de atención la vida de las personas es lo que ha llevado a cabo de que hayan muertos en todos estos países, incluyendo Estados Unidos, con 20 muertos. Y creo que eso marca mucho la diferencia, además. La capacidad de prevención que ha tenido Cuba aquí ha sido reconocida incluso por las Naciones Unidas, tanto aquí como en los casos anteriores, pero en este caso, con un huracán tan violento como ha sido Macio, ha sido muy resaltable la actuación de Cuba, con unos dirigentes que han seguido continuamente la situación de los diferentes sitios donde se preveía que iba a pasar, también con las labores de reconstrucción al instante, preparadas para el minuto uno después de su paso ponerse a trabajar en ello, con una cobertura informativa muy importante, de hecho lo podemos ver desde aquí, si entramos en los noticieros cubanos veíamos un constante reporte meteorológico de cómo iba evolucionando el huracán. Y creo que eso es algo muy interesante de analizar y sobre todo de ver de cuál es la política que plantea Cuba, tanto a nivel interno como a nivel externo, porque este contingente de médicos que envía, cuando justamente ellos también tienen unas necesidades internas, demuestran como la solidaridad no es algo que haces cuando te sobra, sino que es algo que forma parte de tu sistema político. Y creo que eso es una de las cosas, sobre todo hoy en día, más remarcables. Y en esta misma línea también, creo que Venezuela también ha enviado ayuda humanitaria y se ha unido a esta labor que está llevando a cabo Cuba. Pero por otro lado creo que también es muy interesante ver la manera en la que se ha tratado de silenciar, por una parte esto que comentabas tú, el hecho de que no ha habido muertos en Cuba y sí los ha habido en otras zonas, o también de vender mal noticias. Y recuerdo un titular que he leído además esta mañana, que era algo así, no recuerdo textualmente, pero sí más o menos la estructura que decía el huracán Matthew deja muertos tras su paso por Cuba y República Dominicana. Claro, no es falso, ha dejado muertos, pero no en Cuba. Pero justamente al plantearlo de tal manera, crea la ilusión óptica básicamente de que Cuba se enmarca en una misma situación cuando Cuba está proveyendo de ayuda humanitaria a los países de la región, que por cierto han llegado ahí, pero no es que hayan llegado como esta acción, sino que ya estaban justamente por estas brigadas. Y creo que este silenciamiento y esa manera de ocultarla, la realidad que se está viviendo en la región, es una falta de respeto muy grave, tanto a los muertos que han habido, como a la gente que ha trabajado para evitarlos en los otros contextos, y también una falta de respeto al lector que piensa que se va a tragar cualquier cosa. Y creo que justamente el irnos a cómo se está planteando estas políticas, estas maneras de proceder ante estas catástrofes, nos permiten ver cuáles son las diferencias que plantean unos países y en otros. Y el hecho de que además sean Naciones Unidas la que está reconociendo el trabajo que ha hecho, y de hecho promueve que se extienda esa capacidad organizativa de Cuba a otras regiones, es muy importante tener en cuenta. Hay que mencionar también la ayuda de Venezuela, tú decías a Haití, pero también a Cuba, ha enviado 375 toneladas de maquinarias, desde excavadoras, todo tipo de máquinas, e incluso 20.000 metros cuadrados de techo, desde la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Es decir, que Cuba también está compartiendo lo que tiene, lo poco y lo mucho que tiene. Decir que el gobierno cubano decidió hace unos días ya subvencionar el 50% de los materiales de construcción o de reconstrucción de las viviendas afectadas en esta zona del oriente, y decir que a Haití viajan médicos cubanos, que por ejemplo, ahí estaba, decía nuestro compañero Luis Ernesto Ruiz Martínez, que es un bloguero y periodista de Holguín y columnista de Cuba Información, le hacía una entrevista a uno de los que iban desde Holguín, y era una persona que había estado 4 años en Venezuela, que había estado en Sierra Leona, frente al Ébola, que había estado en la República Árabe Saharaui Democrática, es decir, bueno, en los campamentos de Tindúf en Argelia, luego fue al terremoto de Ecuador, después pasó una breve temporada en Cuba, y ahora ha ido a Haití, que este es un ejemplo de estos médicos, que son los verdaderos héroes y heroínas, digamos, de la solidaridad cubana de este tiempo. Médicos creados, desarrollados, en un concepto nuevo, por la Revolución cubana, hay que decirlo, al triunfo de la Revolución había en el país solo 6.000 médicos, o sea, 6.000 médicos es lo que hizo el capitalismo en Cuba, desde la ocupación militar norteamericana, hasta el triunfo de la Revolución, 6.000 médicos. Y los médicos, eso, trabajando en las ciudades, los campos, ni hablar. Y entonces, hay más de 55.000 médicos colaborando en otros países, en 60 países del mundo aproximadamente, más o menos. Eso es fruto de la Revolución, de la obra de la Revolución. Esa es la que quieren destruir, la que niegan y pretenden destruir los enemigos, y los que sirven a los intereses a los enemigos de la patria y la Revolución. Bueno, lo que Haití, bueno, no hay tiempo para hacer un repaso histórico de la situación de Haití. Haití, castigado a ese pueblo cercano, hermano, castigado por los fenómenos meteorológicos, por los desastres naturales y también por las invasiones imperialistas. Es uno de los países más invadidos por Estados Unidos del continente, Haití. Es decir, que la situación de pobreza de Haití no es por la incapacidad de sus habitantes, sino las condiciones económico-político-sociales que le han impuesto durante decenas y decenas de años. Y ahí está la Brigada Henry Reef. La Brigada Henry Reef fue creada por el compañero Fidel, precisamente para, tú dices, habla del 2005, para ir con carácter urgente a colaborar, a ayudar a las víctimas del huracán Katrina en New Orleans. Que precisamente el presidente Bush negó que los médicos cubanos asistieran a su pueblo. Es una actitud que lo deja, lo retrata, y retrata lo que es el sistema, y lo que han sido, no solo el sistema de Estados Unidos, sino las administraciones y concretamente la de Bush. Y entonces, a partir de ahí, la Brigada Henry Reef ha cumplido, es muy especializada, con un alto nivel, no solo profesional, sino humano, que es lo que falta en muchos sitios. Y ha cumplido importantes misiones en los lugares más afectados, más dañados por fenómenos naturales, terremotos, en fin, ha estado todo, está bien preparado y con una amplia experiencia para esta nueva misión que se le ha encomendado en Haití. Unido a los 600 especialistas que ya están ahí, como que ya estaban ahí. Es decir que es la solidaridad cubana debiera ser ejemplo, debiera recibir, cuando se habla de premios Nobel, yo creo que yo estoy esperando cuando se va a hacer justicia esta academia sueca y dar un premio Nobel a los médicos cubanos y a la solidaridad cubana en general en otros países del mundo, en tantos países del mundo. Y esto es una prueba de cómo la unidad, cómo la hermandad y el trabajo también ideológico que requiere para de forma tan altruista, tan humana, poder llevar una brigada y tantos médicos y tantos especialistas a lugares donde jamás los especialistas, los médicos de esos países se han ocupado, ni los gobiernos, en atender a su población. Y aquí está un ejemplo más que no saldrá nunca en la prensa, pero todas las personas que tienen una conciencia realmente humana, estén donde estén, estén donde estén, pues tienen que reconocer y seguir apreciando y valorando muy alto esta capacidad del pueblo cubano, esta capacidad de solidaridad, de dar, compartir lo que se tiene, no dar lo que sobra. Y aquí esto es un ejemplo claro, uno más de tantísimo en estos años de revolución. Bueno, pues en este momento en que se están haciendo los recuentos de los daños, sobre todo materiales, bueno, casi de lo que ha habido en Cuba, ¿no? Después del huracán Matius, pues nos encontramos con la manipulación informativa en torno al huracán, parece como si no hubiera pasado por Cuba, y cuando informan del paso del huracán por Cuba, pues destacan lo dramático, parece en contraste con las notas que han dado sobre el paso del huracán por Haití y Estados Unidos, que son muy frías y dan datos básicamente de los gobiernos, en las de Cuba introducen todo tipo de elementos subjetivos, dramatizados, declaraciones a pie de calle que de alguna manera demostrarían la vulnerabilidad de la población, etcétera, etcétera. Bueno, hay que decir para que tengan una idea a la audiencia, que el 90% del fondo habitacional de la bella ciudad de Baracoa fue destruido, más que un huracán parece que fue bombardeada la ciudad, más del 90% del fondo habitacional, y sin embargo, gracias a una organización realmente que es, hay que ejemplar, todo bien coordinado, las instituciones, el centro meteorológico, los centros de la defensa civil, a todos los niveles, nacional, provincial, municipal, han actuado de forma coordinada para lo principal, como han dicho los pobladores ahí, lo principal es la vida humana, ya lo demás se irá reconstruyendo, pero afortunadamente no se perdió una vida humana y eso es eficiencia, eso es trabajar por los derechos humanos también, por el pueblo de los derechos humanos.